Queremos invitar a todos los negocios de Barranca Bermeja y los municipios de la jurisdicción que atiende la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja para que realicen el trámite de renovación de la matrícula mercantil. Todavía están a tiempo, todavía quedan siete días para que el plazo se venza. Eso sucede el próximo 31 de marzo y bueno, para los negocios que hagan la renovación dentro de este plazo de ley, recuerden que pueden participar en el sorteo de fabulosos premios el día 12 de abril. Tenemos motocicletas, computadores, cabinas de sonido y muchos premios tanto para Barranca Bermeja como para los municipios de Cimitarra, San Vicente, Puerto Huiches, Landazuri y Sabana de Torres. Entonces los invitamos muy cordialmente, estamos atendiendo jornada continua de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el día sábado 27 de marzo atenderemos también en jornada continua en todas las sedes físicas de la Cámara de Comercio en jornada continua de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Pero para quienes no puedan asistir presencialmente a las oficinas pueden hacerlo también a través de nuestro canal virtual y por ahí pues hacer cualquier trámite incluido la renovación de la matrícula mercantil.